Sigue la rebelión en la granja del PLD, señores, y ya Danilo Medina, tras decir en ese vídeo que se hizo viral, que vamos a entrar a las ratas del PLD, las ratas traicioneras, al partido, pues ya tiene enfrente unas declaraciones, o sea, ya tiene alguien que lo contradice, ya tiene alguien que muy probablemente sea el candidato a presidir el Partido de la Liberación Dominicana, y es un peso pesado. Hablamos de Francisco Domínguez Brito, ¿no? Exaspirante a la presidencia por el partido y dos veces Procurador General de la República. Ministro de Medio Ambiente. Ministro de Medio Ambiente, sí, sí, él tiene un amplio, él tiene un amplio, sí, sí, él tiene un amplio, un amplio currículum, ¿no? Francisco Domínguez Brito. Actor, actor. Actor, sí. Bueno, actor no, digamos, columnista. Columnista en un documental. Bueno, señores, él en el sol de la mañana, una participación que tuvo en ese programa, pues le preguntaron acerca del famoso spot, recuerdan que se hizo viral por allá cuando él tenía las aspiraciones, ¿no? De la candidatura presidencial del PLD, que ya ves que agarró una gorra y la quemó, ¿no? En alusión a esos peledeístas malos, a esos peledeístas corruptos. Bueno, ¿quemaría esa gorra? Su primera actuación ahí, aunque él tiene otra. Primera performance. Esa es su primera actuación, él tiene otra que la vamos a decir más adelante. Ok. Continúo. Bueno, él dijo, él dijo en esa participación en el programa que estaría dispuesto a quemar la gorra nuevamente. Y la verdad que esa respuesta que él dio me pareció muy interesante porque él dijo, pero ven acá, es que él está seguro de que los peledeístas, que mayoritariamente trabajaron por llevar al PLD al poder, no están de acuerdo y no están conformes con que un grupo pequeño se enriquezca. Y como en efecto ocurrió. Y que esas personas que se enriquecieron enormemente vayan también a secuestrar las más altas instancias del PLD. Porque ¿qué ocurrió luego de la derrota de Danilo Medina, encabezando al PLD? O el presidente y otros más, sus más cercanos colaboradores, su círculo rojo, pues al comité político, qué sé yo quién, al comité central. De repente, lo que era ultra mega difícil, como entrar al comité central y ni hablar del comité político, pues se abrió, se democratizó para entrar a su gente ahí. Básicamente, lo que vemos en esta acción es que Francisco Domínguez Brito le está plantando cara, le está respondiendo a Danilo Medina ante esas acusaciones de ratas. Ratas no, ratas no. Lo que queremos es renovar al PLD y lo queremos hacer ya. Eso no es ser ratas. Eso no es de ninguna manera ser ratas. Entonces, ya Danilo Medina tiene de frente a su sucesor. Y muy posiblemente vaya a profundizarse esta rivalidad. Porque bien sabemos que Francisco Domínguez Brito no apoyó, no apoyó Abel Martínez. Él no accionó por Abel Martínez. Ah, bueno. Él no accionó por Abel Martínez. Él no accionó, y digo yo, lo que yo pienso, él lo accionó porque él entiende que no va a beneficiar, no solamente a Abel Martínez, no tanto Abel, sino a ese grupo del que yo estoy diciendo para nuevamente entronizarlos al poder, pero además de eso, quedándose de una vez y por todas con las siglas del partido. Y yo sé que eso que ha manifestado Francisco Domínguez Brito ha calado en gran parte de las bases PLDistas. Así las cosas, señores. Ya tiene el PLD su primer aspirante a la presidencia del partido. Lo tiene. Además, además de que también me enteré de que él está haciendo sus llamadas a altos dirigentes históricos del PLD que están en el comité político, que les han dado buen feedback de cara a, ¿verdad?, a lograr la presidencia del partido. Mira, escuchando tu disertación, Edwin, yo rescato algunas cosas en las que estoy de acuerdo, otras no, pero esencialmente el tema de la presidencia del partido, de la liberación dominicana, hay que entenderlo un poquito más en profundidad, porque la gente que no milita dentro del partido, salvo a aquellos que les interesa la política partidaria, como es mi caso, ¿verdad? O sea, que independientemente de militar o no, yo conozco, por ejemplo, yo no milito dentro del, ni he militado nunca dentro del PRM, pero conozco cómo funciona internamente, y el partido reformista, a eso me refiero. No conocen cómo funciona a lo interno. Por ejemplo, el que es presidente del PLD, se supone que en esta nueva etapa, después de la reforma del último congreso PLDista, no puede ser candidato presidencial. Recordemos que Leónel Fernández, siendo presidente del partido, era el presidente de la república, y eso obligó a Leónel a abandonar su responsabilidad como presidente del partido, porque tenía que atender a dirigir el estado. Y eso se corrigió, porque eso llevó a una desconexión, y quedó en los hombros, supuestamente, de la segunda figura ejecutiva del partido, que era el secretario general, que a la sazón era senador y presidente del Senado, que pasó lo mismo. Entonces, básicamente, la cúpula del PLD abandonó el partido, porque se dedicó a gobernar. Y el partido, el movimiento orgánico del PLD, se quedó suspendido, y por eso no hubo muchos cambios, ni reformas, ni hubo nuevos liderazgos que entraran a la estructura partidaria, porque lo que entraban era directamente al gobierno. Y como para entrar en el gobierno, lo que se necesita es una cercanía con el funcionario de turno, y no un trabajo militante dentro del partido, eso dio pie a que entrara mucha gente por el criterio de oportunidad, gente cercana a los incumbentes de turno, y gente cercana a la gente cercana del incumbente de turno. Entraron al gobierno y entraron al partido. Luego, se hicieron composiciones dentro del partido. Y por eso tú ves esa desconexión y esa falta de visión partidaria dentro del organismo. Y a eso que yo pienso que se refiere Francisco Domínguez Brito, cuando dice, yo prefiero un partido dirigencialmente más pequeño, no numéricamente, sino dirigencial, los puertos directivos, la secretaría, los organismos que funcionan, más pequeños, con gente realmente militante, realmente política y realmente partidaria, que puedan enfocarse realmente a que el PLD se organice. Porque me duden a una ambivalencia con una gente que lo que está buscando un puesto y no dar un servicio, automáticamente esa gente no es complacida con el puesto, se va del partido y le hace un daño importante. Yo pienso que por ahí es que van las declaraciones de Francisco. Ahora bien, con el tema de posiblemente ocupar la presidencia del partido, yo pienso que luego de la salida de Danilo, una figura como Francisco sería un lujo para el PLD, como presidente del partido. Y no solamente de Francisco, hay otros perfiles dentro del PLD. Porque el PLD sigue siendo una estructura que tiene muchos perfiles muy potables. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pienso yo? La declaración de Danilo Medina en ese video evidentemente la sacaron de contexto. La sacaron totalmente de contexto porque inclusive yo he escuchado comunicadores diciendo bueno, no se sabe si se refirió a lo que se fueron, a lo que se quedaron. Y Danilo fue muy claro en el video. Y lo que yo puedo ver e interpretar del video son varias cosas. Primero, ese no fue un mensaje para el público. Ese fue un mensaje a lo interno de su partido. Y aún a lo interno del partido, no fue para todo el partido. Eso fue un mensaje que Danilo le dio a un grupo de personas PLDistas, específicamente jóvenes, que tenían inquietud. Entonces le dejó ese mensaje a ellos. Y eso se filtró. Y como se filtró, entonces se interpretó, bueno, es el presidente del partido. Se está diciendo eso a todo el mundo. ¿Qué quiso decir Danilo ahí? Y yo no quiero pintarme como intérprete, pero todo el mundo está dando su opinión. Danilo lo que está diciendo ahí es lo siguiente. Quizá la forma en que lo dijo no es la más elegante, evidentemente. Pero, ¿qué él dijo ahí? En un partido político, en un partido político, democrático, pero partido al fin, se supone que debe existir lo que es la democracia. Y luego de la democracia, debe existir la lealtad partidaria. Si un grupo de personas que conforman un partido, en este caso el PLD, se van a un torneo democrático interno. Y ahí se discute, se debate, se hace campaña, y se decide finalmente, democráticamente y democráticamente, todo el mundo aceptó el proceso y sabía que por eso iba, que se iba a hacer a todos, aunque no tuvieran en principio de acuerdo con A, porque usted estaba de acuerdo con B, usted con C, pero mayoritariamente ganó A. Después que pase esa consulta y ese debate, usted tiene que asumir la posición del partido. Y pongo este ejemplo, y voy a ser más puntual, en la elección del candidato presidencial. En el PLD, un grupo apoyaba a Francisco Domínguez Brito, otro grupo apoyaba a Margarita Sereño, otro grupo apoyaba a Abel, y los demás candidatos. La mayoría eligió a Abel. En el contexto que usted entienda, eligió a Abel. ¿Qué dice Danilo? Todo aquel que desde dentro del partido, que desde un principio no apoyaba a Abel, pero que Abel ganó, que no se integró a apoyarlo. Y no solamente que no se integro, porque si usted no se integra, está bien, si no se integra, está bien. Ahora, si usted milita y trabaja electoralmente, en contra de Abel, coño, usted ha traicionado su partido. Porque lo que manda el centralismo democrático, y la lealtad partidaria, es que usted apoya al candidato de su partido. O sea, ¿cómo se explica que usted dentro de su partido, apoye candidatos a senadores, o a diputados de su partido, pero al presidencial, vote por otro de afuera? Eso no es lealtad partidaria. Y a eso se refería en el fondo, Darío Medellín, cuando dijo eso. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas los números fríos, el PLD movió 700 y mil y pico de votos. ¿Cuándo sacó Abel? Menos de 500 mil. O sea, que 200 mil y pico de votos peledeístas, movidos por dirigentes peledeístas, fueron a otro candidato presidencial. Entonces, eso es un problema para un partido cualquiera, como quiera que se llame. Si tú te das cuenta, por ejemplo, y tú vas a poner otro ejemplo, en el PRM, aunque Guillermo Moreno, que era el candidato del PRM, no ganó, pudo articularse, en cuanto a la militancia, más fidelidad del partido revolucionario moderno, a su candidato que en el PLD. Fíjense que Guillermo Moreno sacó cierta cantidad menos de votos que Luis en la capital. Pero es tan poca la diferencia, suficiente para que él perdiera, pero es tan poca la diferencia que tú no puedes adjudicar que la estructura partidaria del PRM no cumplió. Sí cumplió, lo que pasa es que el candidato no fue enteramente vendible. Ahora, cuando tú ves una diferencia tan grande entre el PLD, a nivel congresual, el PLD sacó un 18%, pero a nivel presidencial sacó un 10%. Entonces, casi la mitad, casi la mitad de los que votaron por el PLD no votaron por Abel. Y eso ya tiene que ver, y es lo que dice Danilo, y es el fondo, con la fidelidad partidaria de la militancia partidaria. Usted no puede, desde adentro de un partido, mirar en ese partido y mandar a la gente suya a votar por otro candidato. Porque eso, no solamente habla de ti, porque el gran problema no es la persona, no eres tú. Si tú eres militante del PLD, por ejemplo, y tú desde el PLD mandas a votar por Leonel o por Luis, la gente lo que va a pensar, coño, ese partido no sirve. No piensa en ti que tú no sirves. Coño, ese partido no sirve, ¿cómo están los militantes de ese partido? Desde dentro del partido mandando a votar por otro. Coño, ahí no hay orden. Ahí esa estructura no sirve. Entonces, a eso se refería Danilo en ese video. Pero, de una forma, que es lo que está descompuesto, ¿verdad? Sacado la forma, cuando dicen, bueno, ratas, porque están dentro de su partido y creo que es una rata cuando está en tu casa. Dentro de la casa tuya, comiendo de tu comida, destruyendo, te rompe una silla, te rompe un sofá, te rompe para su beneficio propio. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dañando la casa para beneficiarse por un objetivo particular en vez de lo macro. Por eso te digo a ti, la forma no necesariamente fue la correcta, pero el fondo se entendió dentro de esa estructura. Yo sé que está muy bonito y hay que, bueno, hay que contextualizar a Danilo Medina, pero lo está haciendo muy bien Francisco Domínguez Brito, porque él es inteligente, él es táctico, él está viendo cómo está accionando Danilo Medina para quedarse con la presidencia del PLD y ser llamado por aclamación. Ustedes no vieron de que mil miembros del Comité Central, gente que no está dispuesta a pasar ese sedazo de las bases para ver si se quedan, para ver si es verdad que tienen liderazgo y se quedan ahí y piden por aclamación que Danilo Medina pues se quede en la presidencia del PLD. Pero también Francisco Domínguez Brito ha visto muy, 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 muy de cerca cómo se está armando desde el entorno danilista esa narrativa de que, ah, mira, Abel es el culpable de la derrota. Oh, Robert de la Cruz, gente cercana a Danilo, Francisco Javier García que se vendió como el caballo de Troya pero en la práctica hemos visto que parece que trabajó codo a codo con Danilo Medina para que Abel perdiera y le convenía entonces que perdiera Abel para él, para Danilo Medina cortar la cabeza a un posible liderazgo de Abel Martínez al interno del PLD. Oh, pero ven acá, todo eso, todo eso lo ha visto bien Francisco Domínguez Brito y está también que ayer vimos sus declaraciones de una vez de la gente del entorno danilista mandándole a callar la boca que ni a la hora que ni a la hora que todos sabemos que una mujer de Danilo Medina hablo a nivel político eso, en sentido figurado pero no hay mal a entender a mal a interpretar es una mujer del entorno de Danilo Medina a nivel político pues dijo ayer no, que las cosas internas las, verdad, las, las, las posiciones se tienen que plantear a lo interno a pendejo, a pendejo, pasarle el rodillo otra vez, está bien, que está bien, está bien que lo haga así Francisco Domínguez Brito y que exponga, y que exponga al PLD y esas estructuras que lo tienen secuestrado al partido, está muy bien eso, que siga así Francisco Domínguez Brito, ya tenemos a alguien que se está atreviendo a enfrentar a ese poder que desde el gobierno secuestró la sigla del partido y lo tiene y se está ahí enquistado. ¿Pero cuál es ese que secuestró al partido del poder? Danilo Medina y su gente. ¿Cómo que le secuestró? El círculo rojo, el círculo rojo, todos los que están ahí, y Robert de la Cruz que está ahí, dime, ¿a quién responde? ¿Y por eso lo secuestró? Robert de la Cruz, el nuero, emparentado con Francisco Javier García que cuidan sus propias siglas de intereses, antes que al PLD mismo. Eso es lo que está pasando. ¿Emparentado con Francisco Javier? ¿Quién? ¿Tú lo sabes? Sí, Robert de la Cruz está emparentado con él. Entonces, señores, entonces, señores, eso es, eso es lo que, eso es lo que está pasando, mi hermano. Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito sabe muy bien, sabe muy bien que por fuera hay que atacar a esta gente. No, mira. Por fuera hay que atacarlo porque están jugando ya a quedarse con el PLD secuestrado y muchos de los Robles lo saben, lo sabe Temo, lo sabe, lo sabe Monchifadul, lo sabe mucha gente, lo sabe mucha gente. No, mira, es un discurso peligroso y tú pareces que te fuiste con la máquina. Mira, oye lo que pasa con los partidos políticos, mira. Los partidos políticos cada vez que vienen y hacen sus enfrentamientos de sus posiciones a la luz pública, lo que hacen es dañarse. ¿Por qué? Porque lo que están ventilando unos problemas de una forma en que la población va a percibir que hay una división total y una división va a percibir, va a percibir. Una división de criterio no implica una división partidaria, pero eso es lo que se ve hacia afuera. ¿Qué es lo que quiere todo el enemigo de un partido? Que se ventilen fuera los problemas. Que se ventilen fuera. ¿Por qué? Porque así, así, ese partido no se fortalece con las simpatías foráneas. ¿Qué es lo que le conviene a un partido? A un partido le conviene dirimir todos los asuntos a lo interno. No es verdad, no es verdad que una sola persona puede secuestrar un partido. Una persona puede liderar un partido. ¿Que Miguel lo valga qué? ¿Que Miguel lo valga qué? No lo puede secuestrar un partido. ¿No lo secuestró? Liderarlo sí, secuestrarlo. No, porque cuando Miguel intentó eso, que hizo el PRM, se fue con otra sigla y está ahí el liderazgo completo. Y Pólito mantuvo un liderazgo. Luis Abinario tiene un liderazgo. Leonel se fue y mantuvo su liderazgo en la Fuerza del Pueblo. Danilo está en el PLD y mantiene su liderazgo en el PLD. No es verdad que 20, 50 gente van a estar detrás de una persona, respetando a una persona, si no ejerce un liderazgo. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo lo que digo es lo siguiente. El PLD, como un partido de oposición, tiene que entender lo que le está pidiendo la ciudadanía. Tiene que entenderlo. Si no lo entiende y aparentemente parte de la estructura no lo ha entendido todavía, van a seguir cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Yo he visto y por eso te dice en principio la sumatoria del peso electoral. Fíjate con esta abstención de un 46%, que es anómala, que se sale de las estadísticas, aún así la oposición movilizó un 40% del electorado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sinnúmero de personas, de simpatizantes y de estructura sólida en la oposición, que entienden que en ese sector político existen oportunidades de desarrollo del país. Lo que la gente le está diciendo a ese mil sectores, nosotros creemos que ustedes tienen. Ahora, eso que ustedes tienen que puede desarrollar el país, dejen lo que funcione. Dejen lo que lo funcione. No lo sigan torpedeando. ¿Entienden? Porque torpedear ese nuevo engranaje de personas que está pidiendo a la sociedad que tome liderazgo no es un secuestro. Es lo mismo. Lucha del poder. ¿Por qué? Porque es con liderazgo. Tú no puedes pedirle a un líder político que no ejerza su liderazgo. Tú no puedes pedirle a Lionel que se retire. Tú no puedes pedirle a Luis, por ejemplo, que no incida dentro de su partido. ¿Qué hizo Luis? Metió a Robertico. Muy bien. ¿Qué es lo que están pidiendo las bases del PLD? Ellos están pidiendo... No, no, espérate, porque Mario está hablando muy genérico. Ellos están pidiendo de que Danilo se quede o que Danilo abandone la presidencia del PLD. No, no, pidieron que se quedara como presidente del PLD. Ah, entonces eso es lo que piden. Ok. Si piden que se quede como presidente del partido, ya saben lo que va a pasar. No, pero escucha, lo que pasa es, ¿sabes lo que yo veo aquí? De Guadalato. Aquí se ligó la lección con la magnesia, como dicen. ¿Por qué? Porque luego de la derrota de Abel Martínez... A gimnasia con la magnesia. Sí. Luego de la... No, no, porque lo va a rechar la leche con la magnesia. La magnesia es el tema del laxante. El magnesio le echan, tú sabes, le dicen, le echan la leche con la magnesia, decía mi abuela. Entonces, ¿qué pasó luego de la continente electoral del PLD? Que se pierde la presidencia. Hubo un movimiento de crítica donde esa base PLD y de esa estructura, pero cuando habló de la base, habló de la base dirigencial, de los dirigentes del PLD, decían, bueno, necesitamos cambios dentro de la cúpula. Necesitamos espacio de personas en el comité político que entendemos, oye lo que estaba diciendo el PLD, entendemos que no están ejerciendo una función práctica, que están siendo inoperantes, no solamente en el comité político, sino en la estructura orgánica del partido, en las secretarías. Y ahí queremos cambio. ¿Qué hicieron estratégicamente muchos de esos comités políticos? Ah, bueno, entonces hay que bajar el comité político, vamos a bajar también el comité central a la mitad. Se meten en discusión, algo que no estaba en discusión, como que era todo junto, es todo el mundo que está mal. Entonces, ¿qué va a hacer todo el mundo? A defenderse. Entonces, si se va a defender todo el mundo, ¿qué hacen? Defienden a los que estaban atacando. No sé si tú me entiendes. Se ligó, y eso fue estratégicamente. Muchos del comité central jóvenes no entendieron eso, porque esos viejos son unos verdugos, son unos veteranos en términos políticos. Entonces, ligaron la discusión. Cuando se estaba pidiendo cabeza del comité político, que están ahí inoperantes, por edad, no pueden salir, no pueden caminar, van a ejercer desde ahí, no pueden. Ahí metieron a Daniel en el paquete. Otros, otros, otros que están siendo cuestionados judicialmente, ¿verdad? Que son producto de, hay una persecución, hay una persecución, lawfare, yo he hecho 20 mil veces, la hay, pero es una debilidad del partido, porque cuando hay lawfare, es porque hay razones por las cuales aplicarle eso, y la población así lo percibe. Entonces, ¿qué necesita el partido, coño? En el partido necesita fortalecer perfiles que puedan salir a ser oposición, que puedan ser operantes, y ese fue el cuestionamiento, ¿qué se hizo estratégicamente desde el PLD, de esa misma cúpula que lo estaban cuestionando? ¿Le dijo la vaina? Ah, no, pues hay que reducir el comité central también, y vamos a tratar esto. Y pedir la renuncia, y pedir la cabeza de Danilo. No, 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 porque Danilo fue que, Danilo fue que renunció, no, hay un grupo que pidió en la cabeza de Danilo, claro, le hicieron eso, y pusieron una pancarta, pero eso no fue la base, eso no fue la base, para el deista, eso fue un grupo que hicieron eso, un grupo. Ok, pero Danilo dijo que él no, que él renunciaba, y hasta ahora él no ha dicho lo contrario, ¿verdad? No, pero que él la puso, porque él no lo dijo ahora, él dijo eso desde un principio, ahora lo que hizo fue adelantar al Congreso, eso recuerda, cuando él fue, asumió la presidencia por aclamación, Danilo, él dijo, yo no voy a durar más de un periodo, este periodo, y me quito. Oh, es lo mismo que Macarrulla. Desde un principio, no, 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 no es lo mismo que Macarrulla, yo voy a durar dos años nada más. Eso es mentira, Macarrulla dijo eso después del lío, Macarrulla nunca dijo eso, Macarrulla dijo eso después del lío, sí, exacto, lo dijo después del lío, después del lío, porque Danilo lo dijo cuando asumió fue, lo que pasa es que tú no sabes y está desinformando aquí. Danilo dijo desde que asumió, cuando le dijeron, asuma la presidencia, él dijo, no, yo no quiero, al principio, no, yo no puedo, el tipo estaba enfermo, y cuando le insistieron, bueno, si es por aclamación, yo la acepto y nada más la cojo por un periodo. Estaba enfermo, no voy a hablar, lo dijo después, que él lo dijo el año pasado, que estaba enfermo. Pero mi estimado, no se sabía públicamente, pero al interior del partido se sabía, sabía, y él le dijo a los que estaban proponiéndolo como presidente del partido, que eran la cúpula, bien por el comité político, él le dijo, no, enfermo. Ok, Danilo no va entonces ahora. Mi proclamación, no, él no va. Ya, él no va, él no va. La novedad, él no va, Edwin, él no va, él no va. Bueno, la novedad, Miguel Brito, la novedad, Miguel Brito, el tema aquí es la novedad, ¿cuál es la novedad? La novedad es que el Congreso era en el 2025 y ahora lo que se propone es adelantarlo, en lugar de hacerlo en el 2025, hacerlo ahora. ¿Cuál es lo que pasó en la última reunión? No. Muchos están diciendo que no porque tenemos que adelantar el Congreso. ¿Qué es lo que te dije a ti la manipulación que se está haciendo ahora? ¿Por qué? Porque lo que estaba pidiendo era un comité político inoperante que cambiaran, que se estaban quejando de ese comité político que estaba haciendo inoperante. De Charly Mariotti. ¿Y qué hicieron? De Charly Mariotti. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? No, pues vamos a adelantar el Congreso. ¿Por qué? Porque adelantar el Congreso nada más no el comité político, sino también el comité central que se va entero y toda la secretaría. Entonces lo ligaron todo y están adelantando el congreso y esa es la novedad. Entonces hay que volver a elegir el comité central para después de elegir el comité central elegir un comité político. Pero dijeron que el que no quería renunciar del comité central que se podía quedar. No, no, pero es que es así y no tienes que renunciar tú renuncias si tú quieres. Eso no hay que decirlo. Tú estás equivocado. Escucha la novedad. La novedad es adelantar el congreso. No, porque es obvio. Porque ¿quién renunció? Renunció José del Castillo. ¿A qué renunció? Al comité político, no al comité central. Él sigue siendo comité central. Él es lo que renunció al comité político. ¿Qué hizo el PLD? Juramentó a Ramón de la Rosa, que es el papá de Lenni de San Juan. ¿Por qué? Porque tocaba él era el que seguía en el listado. Siguieron cumpliendo los estatutos. La novedad aquí es que se adelantó el congreso. Al congreso no se hace en el 2025, sino se hace ahora. Que es una propuesta, no que está adelantado. Eso es lo que se propone. Ahora vas a consulta. ¿Y qué va a pasar ahí? Te lo voy a decir adelantado. Lo que va a pasar. Que la mayor comité central no va a aceptar que se adelante el congreso. Porque ellos fueron electos en el 2025 por cuatro años. ¿Por qué violentar los derechos al que fue electo por cuatro años? Eso está estatutariamente y por la ley de partido. Por el problema de uno que renunció Danilo, no tiene que irse el pleno. ¿Por qué entonces se dieron a las presiones e hicieron esa rueda de prensa donde Charlie Mariotti y dijo, incluso él mismo dijo, yo no voy, se va a adelantar y todo. ¿Por qué se dieron a eso? ¿Por qué se dieron a eso para entonces ahora decir no, no, señores? Es que una cosa es lo que diga Charlie, otra cosa es lo que diga el comité central, mi estimado. Charlie es el secretario general del PLD. ¿Por qué Charlie dijo eso? Y Danilo Medina también dijo eso. ¿Por qué? Como se hace en todos los países del mundo, cuando un partido político, por ejemplo, se va a una contienda electoral y pierde electoralmente, ¿qué hacen? Liberan los cargos para que lo asuman a otro día. Oh, vaya, eso sí. Muchos lo hacen. Sí, yo sé que lo hacen en otros países. En otros países, menos aquí. Menos aquí. Pero aquí lo hizo Danilo y lo hizo Charlie, renunciado. Sí, pero lo más importante no es solamente poner a disposición, lo que importa es que se vayan y que entre el grupo que los va a suceder. Eso se hace. Eso es lo importante. Pero eso es lo que viene, es el Congreso. Pero lo que se está operando y cómo se está operando es para que él se quede. Pero según tu... Y ese mensaje... Es tu ponderación. No, 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 mi ponderación. Pero ¿qué le estás haciendo? Tú le preguntas masivamente a la gente. ¿A cuál gente? Es más, le preguntamos a la gente que está aquí en la Quinta Pata. ¿A cuál gente? A la gente que está en la Quinta Pata. ¿Comité Central son? Ese mensaje... No saben lo que están hablando. Ese mensaje... Pero espérate, papá. Espérate, deja tu tunancia. Este, el que vio el mensaje de Danilo Medina a las ratas, ¿usted cree que fue a lo que no? No, eso fue a lo que ahora mismo están pidiendo que renuncie. Es a eso que él está, a eso que él está mandando el mensaje. Oye. Esos mil, esos mil miembros de la vaina del Comité Central que están pidiéndolo a él por aclamación que se quede. Es que no quieren ellos verse cuestionado, ellos quieren quedarse ahí. ¿Quiénes? Quieren reelegirse, como dijo Maracayo, como hicieron cuando reformaron la Constitución en el 2015. Sí, claro. ¿Relegir por la elección? Relíjanme y ustedes los congresistas se religen toditos. Lo que pasa es que ustedes no son... Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Francisco Domínguez Brito lo que está haciendo públicamente es decir esa vaina porque lo está viendo. Porque ayer mismo, después de sus declaraciones, repito, Kenny Alora dice, mírenme hermano, esas vainas usted lo tiene que decir internamente. Mierda, mierda para el que piensa eso. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Tú eres el Comité Central? Tú eres el Comité Central. ¿Me lo entiendes? Es que me importa que sea el Comité Central, pero tengo información y yo tengo una cabeza para pensar en lo que está pasando. Pero el problema tuyo es que me importa a mí ser miembro del Comité Central. Mierda para un miembro del Comité Central que es del partido que votaron por ellos que tiene... Mierda para que piensa eso. Oye, pero ¿qué? Pero mierda para ti. Entonces, oye lo que tengo diciendo, estamos hablando de un partido político. Mierda para ti también. Pero espérate. ¿Un partido político? Pero déjame hablar. Mierda para ti también. ¿Te sentiste ofendido? Mierda para ti también. Ok, ya, ok. Oh, pero vean. Tú estás hablando de un miembro de un partido político que se llama PLD. Parece que te ofendió lo que dijo Kenia López. Ah, pero me va a dejar hablar. Parece que te ofendió eso. Pero déjame hablar. Te ofendió eso, ¿eh? Ok, está bien, sí. Un partido político llamado PLD, ¿verdad? Que tiene miembros del Comité Central que votaron por ellos, no por ti, ¿verdad? Y te dan su opinión de tu partido. Ah, ¿y ellos no? Yo sí puedo hablar de ese tema también. Es que tú me estás hablando de que no votaron por mí. Pero que no votaron por ti. ¿Quién fue en el PLD? Pero oye lo que tú estás diciendo, que no votaron por ti. Pero que no votaron por ti. Yo puedo hablar de ese maldito tema porque el PLD duró 20 años aquí en el maldito poder. Robó más cuarto que el diablo. Hazme una pausa. Robó más cuarto que el diablo. Está bien, pero no es... Revoló de nosotros. Y yo puedo hablar de esa maldita vaina. Pues ya, puedo hablar yo. No hizo reforma fiscal responsable. Hizo un maldito parche. Y yo puedo hablar mil veces del maldito PLD del diablo. Ok, mira, ok, ok, ok. Pero ese mismo derecho que tú tienes de hablar mierda del PLD lo tiene un miembro del comité central. Entonces tú estás aquí desbocado, hablando duro. ¡Uy! Esa mierda, mira, te lo hablo tú que tú no eres PLDista ni eres del comité central. Sí, pero... pero déjeme hablar. Disculpa, disculpa. 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 Ay, yo, ¿qué le quiero? Disculpa, mierda. Disculpa, déjeme a mí. Ese argumento es una investigidad tuya. Oye, lo que pasa aquí. Vamos a escuchar a Mario. Déjeme hablar, déjeme hablar. Pero ¿cuántas veces las me escuchas? Vamos a escucharlo, pero antes de escucharte, recuerda que es con nuestro cuarto que esos partidos se financian. Ah, así que tú vas a decir que me escuchen. También. Ok, mira. Ok. ¿Cuál es la posición que ustedes están teniendo aquí? Principalmente él. Ah, eso es mierda para ella y mierda para el comité central que están opinando de su partido, que son miembros del comité central, aparte de que son dominicanos igual que nosotros. Entonces tú, él está indignado que ellos están hablando mierda que no pueden opinar de su partido. Ah, coño, pero tú sí. Tú sí puedes hablar mierda del PLD y yo no. ¿Qué son del PLD? Eso es una estupidez. Eso era. Eso era una mierda. Pero déjame hablar. ¿Pero déjame hablar? ¿Era para eso? Ah, pero déjame hablar. Pero era para eso. Sí, para eso mismo. Para eso mismo. Para eso. Tú te dejas hablando mierda y yo te dejo hablar. Déjeme hablar mi mierda también. Oye lo que pasa. No, oye lo que pasa. Si eso es debate. Bueno, no. Me llevas a tu boceando diciendo que están hablando mierda. No, hombre, no. Pues bien, óyeme. El PLD tiene su estatuto, ¿verdad? De su estructura partidaria. Igual que la tiene el PRM, igual que la tiene el reformista, igual que la tiene la fuerza del pueblo. Y hay una ley de partido que define y defiende el derecho a eso. Ahora, dentro de esos partidos, democráticamente, cada uno de esos miembros se gana el derecho a ejercer una posición que se elige por voto. Y el estatuto más alto que se gana dentro del PLD, por ejemplo, es el Comité Central. Y dentro del Comité Central eligen al Comité Político. Si hay personas con calidad de hablar de la estructura, de la dirigencia, de su partido, son ellos, los pledeístas y los miembros del Comité Central. Entonces, yo no puedo decir aquí, yo, no, usted no puede venir a hablar mierda a un Comité Central. Ah, yo sí. Y no soy miembro del Comité Central y él no, de su partido. Es una estupidez. ¿Quién sí puede hablar de su partido con calidad? Ellos que son peleadistas y los miembros del Comité Central. Ahora, que usted lo apoye o no. Yo no puedo opinar de eso. Yo no he dicho que usted no puedo opinar. ¿Tú me estás diciendo eso? No, yo no estoy diciendo eso. Tú me estás diciendo que yo no puedo opinar una cosa. No, yo no he dicho eso. Tú me estás diciendo que yo no puedo opinar sobre el tapón de boca que le dio Kenny Alora ayer a Francisco Domínguez Brito. No, si tú no tienes... Porque le dijo que él no puede hablar de temas internos, no lo puede externalizar al pueblo. Pero eso fue lo que ella dijo. No, eso no... Que yo dije mierda para que diga eso. Kenny Alora es familia de Danilo Medina, ¿no? Kenny Alora es de los colaboradores más cercanos de Danilo Medina. Es familia, es familia, Mario. Yo no estoy diciendo familia. Mario, es familia, no. Pero yo te hice que es gente de Danilo. Y eso es lo que está haciendo ella. Y eso es lo que está haciendo ella. Y todo lo que se está haciendo, esta interna que se está haciendo del partido, la encabeza a Danilo Medina. Y ese video que hizo Danilo Medina es la muestra más clara de ello. ¿De qué? Peledeístas, despierten. Ustedes no están viendo que está haciendo la misma vaina de siempre. Vamos, Mario. Llevándolos a... Lo está llevando a darle el golpe final. Lo que comenzó en 2019 con el fracaso de no pasar la reforma a la Constitución, pone al penco y toda la derrota que ustedes han venido sufriendo, seguirá igualito. ¿Por qué a ellos no les interesa a ustedes? Es la asignación mensual que le pagamos nosotros, 800 millones de pesos anuales. No sé cuánto es. Eso es, con eso es que se quieren quedar. ¿Qué le importa a Danilo Medina sacó un 5 en el 2028? No le importa la mierda. Ok, bien. Entonces, lo que yo dije, lo que yo sí dije, porque aquí se interpretan las opiniones. Tú no vas a repetir las cosas. Ah, no, pero también tú vas a dirigir lo que yo voy a decir. No, no, cosas nuevas. Póngalo con el micrófono ustedes. Porque te escuchamos bien. Pero cada vez que voy a hablar, o me interrumpes tú o me interrumpe Edwin. Vamos, pero es para que no repiten las cosas. Entonces, ¿pueden callar y dejar que yo opine lo que yo quiera? Sí, señor. Ah, porque me parece. Tú eres de 10 minutos ahí hablando. Y tú tienes media hora hablando. Vamos, vamos, vamos. Tú tienes media hora hablando. 15 minutos hablando. Yo puedo durar una hora. Porque tú tienes 15 y 20 hablando y yo no te he dicho que tú tienes 20 minutos hablando. Es que no me trajo aquí el tiempo. No, dale, Mario, dale. No jodas. Pues bien, yo lo que sí dije y lo repito ahora, que tengo el derecho a repetirlo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad que lo tengo? Sí, sí, lo tengo. Para yo saber qué yo puedo hacer aquí y qué no puedo hacer. Lo que yo sí dije es, aquí yo tengo esta plataforma. El dominicano tiene derecho a opinar y a hablar y a meterse en todo y mucho más los partidos políticos porque nosotros somos los que los financiamos. Ahora, yo lo que no puedo es como dominicano decirle a un peledeísta miembro de Comité Central que no puede hablar mierda de su partido mientras yo estoy hablando mierda de ese partido. Ya lo sabemos. Entonces, el mismo derecho que tengo yo de hablar mierda lo tiene un peledeísta. Muy bien. Es injusto, es incoherente y estúpido de mi parte yo decir, no, usted no puede venir a hablar mierda. No, no, no. Yo estoy hablando mierda. No, no, no. Eso fue lo que yo dije. Eso no es estúpido. No, no, no. Porque oye una cosa. Oye una cosa. No, no, no. Espera tú una cosa. No, no, no. Pero finalmente tú tienes que tratar con respeto a uno. Porque tú tienes una mala maña y la tienes que quitar. Pero ¿cuál mala maña? Tú, cada vez que tú dices que Maracayo dice algo o yo digo algo que a ti no te parece dice que es una mierda. Y eso es una falta de respeto tuya. Porque aquí yo no digo cosas con las que no estoy nada de acuerdo contigo y yo no te digo que es una mierda de opinión. Pero tú fuiste el que dijiste que era una mierda. Tú eres un desconsiderado. Tú eres un desconsiderado y un falta de respeto de nosotros. Cada vez que uno dice algo que a ti no te gusta tú dices esto es una estupidez. Ay, eso es una mierda. Es una mierda. Y el hombre democrático oye lo que dice es una mierda. Ha sido una mierda. Señores. Es una mierda. Señores. No, yo dije disparate, no mierda. Te pides tú. Yo dije disparate, no mierda. Mierda dijiste tú y ya te la copié. Mira, con lo de Martínez, lo de Brito, señores, hay que decir que Domínguez Brito está preocupado por la renovación del partido del PLD. Es lo que estoy entendiendo de Edwin, pero hay que decir algo, que el hecho de que Martínez, de que Martínez, Domínguez Brito no haya apoyado a Abel Martínez, que es lo que, ¿verdad? El rumor y de lo que parece que Danilo lo está acusando de que no apoyó a Abel Martínez. Y tú dices, Edwin, de que sí, lo justifica. Justifica ese no apoyo a Abel Martínez, pero hay que decir algo, que el no apoyo a Abel Martínez es no apoyar la renovación. Es no apoyar la renovación, Edwin. Porque, ¿qué pasa? Si no apoyó a Abel Martínez, le estaba pichando el juego al propio Danilo Medina, que lo que quería era que Abel Martínez quedara en una posición bastante baja, como la que quedó, para que Abel Martínez no tenga el derecho moral de reclamar el liderazgo del partido. Porque si Abel Martínez hubiese sacado un 20, un 25, un 28 por ciento por derecho, le toca el liderazgo del partido. Y para eso trabajó Danilo Medina, para que cayera ese 10. Disculpa, para que cayera ese 10 por ciento, para luego ahora decir, amigo, el PLD yo se lo entregué a usted un 35, un 38 por ciento y usted, Abel Martínez, lo llevó a un 10. No tiene derecho a reclamar ningún liderazgo. Su juventud, no, 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 lo que, su juventud, lo que afectó fue al PLD. Entonces, no tiene derecho, aparte, y yo sigo como presidente y líder de este partido. En ese sentido, Domínguez Brito, pues le pichó el juego a Danilo Medina. Y hay otra cosa, ya para terminar, lo de la actuación de Domínguez Brito, recuerden ustedes el anuncio ese de que quemó la gorra y que ahora lo repite cuando le preguntan la volvería a quemar y él dice la vuelvo a quemar mil veces. Domínguez Brito es un tremendo actor, recuerden la actuación, la actuación que tuvo con el juicio a Feli Bautista. ¿Cómo actuación? Señores, yo, ni Jenny Berenice ni Camacho, ¿verdad?, que lo han cogido personal, han tenido un performer como lo tuvo Domínguez Brito en el estrado contra su compañero de partido. Tú decías, ay, wow, pero esto es algo personal, Dios mío. ¿Para luego qué? Para luego seguir en el mismo partido de su compañero, de Feli Bautista. Cualquier persona que se respete hubiese renunciado a ese partido. ¿Y por qué renunciar y dejarse a ver a Feli? ¿Por qué? Porque sí. Según tú. Sí. Esa es tu interpretación. Sí, porque él, porque él, después de ese enfrentamiento, ¿verdad? Ah, somos compañeros del partido, vamos a trabajar juntos por el partido. No trabajo juntos nunca con Feli. Ah, por Dios. Nunca he trabajado junto con Feli Bautista. Mira, son todos. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Ustedes hablan desde la ignorancia y hablan lamentablemente meten oye, un disparate. ¿Cuándo te oíste trabajado a Domínguez trabajando con Feli? Son todos. Pero dime una vez que te oíste trabajando con Feli. Son todos unas ratas. ¿Todo quiénes? Eso es lo que son. Gracias por seguir la quinta pata. Nosotros somos Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.